...el ortodoncia con un beso de limba... ...ya no es... ...lampfen de cojadrilo... ...mira como lo dejó todo un mojado otra vez... ...oh, no, 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 no tiene que aliciar ahí abajo... ...lo dejó acá con las botas se refresca un poco... ...y le prendo la televisión, dice que él weon la televisión y se entretene... ...y lo hace a mi... Este es un mensaje de interés público. Colabore con la comunidad. Entre todos superaremos la crisis. No malgaste electricidad. Mantenga apagadas todas las luces de su casa. Camine a tientas. Cómprese un bastón blanco y aprenda braille. Es por el bien de todos. No recargue las líneas telefónicas. Haga sus llamadas después de las 3 de la madrugada. No use el teléfono para cualquier cosa. Comunique solamente las malas noticias. Tampoco desperdicie agua. No deje las canillas abiertas. No se lave las manos cada 5 minutos. Chupe las gotas que caen. Lávese los dientes con vino. Sabónese antes de meterse debajo de la ducha. Y no tire la cadena cuando hace pie. Con este pequeño esfuerzo de todos superaremos la crisis. No es que lo fallamos. Nosotros cumplimos esto al pie de tal etra. La televisión, la televisión. Y a ver si... Pero vino acá arriba a ver qué me hicieron. Un poco de una de las... ¿Averdad, donas? Si no, lo considero que el agua vendrá por los caños de la luz. ¿Sinoc? Por el corazón. Este ortodonza con un queso de vino. No, no, no. 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 No, 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 no. Lo dejo acá con las botas, se refleja un poco. Y le prendo la televisión. Viste que es una televisión y se entretene. ¡Ay, Dios mío! Y da esa mujer. Este es un mensaje de interés público. Colabore con la comunidad. Entre todos superaremos la crisis. No malgaste electricidad. Mantenga apagadas todas las luces de su casa. Camine a tientas. Cómprese un bastón blanco y aprenda braille. Es por el bien de todos. No recargue las líneas telefónicas. Haga sus llamadas después de las tres de la madrugada. No use el teléfono para cualquier cosa. Comunique solamente las malas noticias. Tampoco desperdicie agua. No deje las canillas abiertas. No se lave las manos cada cinco minutos. Chupe las gotas que caen. Lávese los dientes con vino. Jabónese antes de meterse debajo de la ducha. Y no tire la cadena cuando hace piso. Con este pequeño esfuerzo de todos superaremos la crisis. No es que lo fallamos. Nosotros cumplimos esto al pie de la letra. La televisión, la televisión. Y a ver si... Pero ven acá arriba a ver que me hicieron... Y no, la televisión es que el agua va a entrar por los caños de la luz, nena. No, 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 por acá. Si, 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 si. Gracias.